Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Estaba entre la espada y la pared Robado de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez, pero tras mi silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú, conoces tú Conoces tú y todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Ah, oh, 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 oh Ah, oh, oh, oh Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito, y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, de su amistad, mi confianza Sobre ti Sobre ti